Si conectamos tan solamente un instante con la perfección de lo que está ocurriendo ahora mismo, ya podemos entrar a este nuevo espacio, que al principio puede ser tan reducido como un instante nada más. Pero si puedes comprender que un instante es perfecto, más tarde que temprano vas a comprender que toda la eternidad lo es. Cuando comprendes que un instante, solo uno, es perfecto, empieza a expandirse la conciencia. Y eso es a lo que se dedica la conciencia, a llevar la idea de la perfección a todas partes y a todos los momentos. Amén. 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 Amén.